Me dice que es un crack. Tiene el mismo pensamiento que yo. Yo lo conozco hace ya unos cuantos años y la verdad que en cualquier sitio que te lo encuentres o viene mucho a mi casa también, es un encanto de tío. Y en general toda la gente malagueña, menos Miguelito, que es un cabrón, los malagueños, tal. Tengo ganas de entrevistar a otro malagueño, aparte de Miguelito, que también... Pero con Miguelito tengo que prepararlo... Me tengo que preparar mentalmente con Miguelito porque no me va a dejar hablar. Tengo ganas de hablar con otro malagueño, Iván Uroz, que no sé si está por ahí, que ese cuando lo veáis vais a flipar. Ese es el tío más cachondo que conozco yo en el planeta. Y encima sabe de surf, sabe de todo, es un crack. Es el jefe de la manada de ellos. Ellos tienen un grupo así grande en Málaga que tienen en común el surfing y tienen un club que se llama Málaga Surfing Club y el presi es el señor Uroz, un crack. Ya lo conoceréis. Bueno, voy a ver si encuentro a mi amigo Tony. A ver dónde está Tony. Tony, Tony, Tony. A ver, Tony, Cormoran. Aquí está, Cormoran Sur Boas. Qué suerte tener amigos que... que hagan tablas. El otro día tuvimos a... A mi amigo Dieguito, de Bunger. Ahora vamos a tener a Tony de Cormoran. ¡Hombre, Tony! Oye, estoy muy contento porque te peinaste para la ocasión. Estoy muy contento, tío. Pues este personaje que tenéis aquí es Tony, que vive en Malpica. Un tío que conozco hace muchos años. Mis hijos, voy a decir una primicia, mis hijos, Nico. No es que haya empezado con él a surfear, a aprender a surfear, pero con la edad de 11 años fue el tío que le metió el gusanillo ya del todo en el surfing. Que trabajaba ahí en una escuela de Malpica y ahí estaba Tony, que fue como lo conocí. Dándole clase a mi hijo, que estuvo ahí una semana con él, que mi hijo venía encantado, claro. Decía, Tony cocina, hace de todo, increíble. Y encima lo llevaba, siempre marchabas con él y con Yago, ¿te acuerdas? A última hora siempre marchabas a surfear con ellos. Pues este es Tony. Hasta ultimísima hora, hasta que era casi de noche. Y decía, guau, vas a ser de noche. Vamos a preguntar por el bosque, de senderismo, pues... Fernandín, estoy en la misma situación. En el mismo plan, ¿no? Sí, que ahora tienes tu propia escuela. Ahora tienes tu propia escuela. Estuve antes hablando ahí. A Mar, ¿no? Con el mismo formato. Mismo formato con tiendas de acampada. O sea, todavía sigo descubriendo... Estuve explicándolo antes en la primera hora. Os presenté a ti y a David. Y estuve explicando un poco que tu escuela, Mar, que no vaya la gente pensando que es una macroescuela de estas, de tal que va. Es una escuela familiar. Que allí van los críos, tiene allí un chaval que les cocina, después los hace dormir, los tienen en unas tiendas de acampada, pero no unas tiendas de campaña normal, ¿no? ¿Vos imagináis? Las tiendas de campaña de Mongolia, estos que... ¿Cómo se llaman? Son jaimas. Sí, bueno, es una jaima, pero... Increíble. Que estuve... Yo dormí una noche ahí. Yo dormí una noche el año pasado, que llevamos a Martín. Y lo pasamos genial. La verdad que merece mucho la pena. Si vais por Malpica, no dudéis en ir hasta ahí, hasta Mar. Y si tenéis que saber... En el camping... Que alguien vos diga... Que vos diga las... Si sabes, sí. Pero tú tienes la escuela justo en lo que es el final de la playa. Para que la gente... Nosotros tenemos la escuela en la playa. Sí, sí, sí. Lo llevan él y su chica. Hay novedades, Fernandín. Sí, sí. Hay novedades. Hay novedades. Sí, la escuela... La voy a... Bueno, hemos hecho una fusión junto con Carlos Fernández. Él llevaba... ¿Sabes cuál es el proyecto de Surfing Away? Carlos Fernández es el... Es de los hermanos Fernández. Que es Juanjo, Alberto y Carlos. Que el padre es Juanjo también. ¿Sabes? El sevillano. El que era de Soul. Ah, sí, hombre, sí. Coño, claro. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Te asociaste con él ahora? Carlitos está empadronado y ya es Malpica. Ya es más... Ya tiene media sangre. Lo que pasa es que no le quita el acento sevillano ni para Dios. No le quitas el acento sevillano ni para Dios. Fala galego. Ya, fala galego. Sí, fala galego ya. Te lo digo en serio. Oye, crack. Dale un abrazo cuando lo veas de mi parte, ¿vale? Que me cayó muy bien cuando lo conocí. Yo ya lo conocía de vista, pero así personalmente lo conocí el año pasado cuando estuve ahí con vosotros. Pues no paso a mejor surfista por esta playa. Y lo tengo así, que si miro por la ventana, veo su ventana. Vivimos a uno a cada lado de la bahía de Malpica. O sea, ahora te asociaste con él y tal, pero... Pero el rollo de la escuela va a seguir por el mismo camino o qué? Sigue en el mismo camino, pero además añadiendo su parte, su visión y su visión del surfing y su metodología a la hora de la enseñanza. Él es capaz de enseñar, de desarrollar el surfing de la gente que ya sabe surfear, pero quiere mejorarlo, ¿no? Para un surfing más intermedio, ¿no? Es un nivel más avanzado, exacto. Sí, más intermedio, más avanzado. Bueno, a mí ya sabes que me gusta trabajar sobre todo con niños, con gente joven. Me siento súper a gusto. Y quizá podamos compensarnos, ¿sabes? A trabajar un poco con las primeras edades y a lo mejor centrarse en capacidades más grandes. Compartimos un proyecto. Además, él te va a traer una buena visión porque su padre fue empresario del surfing, ¿sabes? O sea, tiene una visión muy buena sobre temas que a lo mejor tú no controlas tanto, ¿entiendes? Claro, que va, que va, que va. A ver, yo estaba en una escuela, mi escuela era de surf clásico. O sea, se basaba más en la emoción del surf que en la técnica. En la técnica, la necesaria para aprender como aprendemos todo el mundo, pero mi objetivo... Mira, dice el vacas que quiere dar clases. Dice el vacas que quiere dar clases. El vacas, el vacas estuvo de monitor aquí una temporada, ¿eh? Cuidado. Sí, me cago en nieve. Por probes churris, las mayores de edad se lanzaría... Todavía me preguntan, ¿eh? Por ti, tío. Sí, por el vacas. Sí, sí, sí. Es un crack. Es un crack. Tú viste, solo se le ocurre justo antes del confinamiento hacerse una rampa de skate en casa, tío. Es un crack, tío. Es un puto crack. Es un puto crack. Todos los días hay el tío patinando 24 horas y bailando, además. Bailando, sí, es un crack, es un crack. Bueno, anda, vamos a centrarnos un poco. Aparte de la escuela, tiene también, claro, lleva así como 3 o 4 años o 5 casi, ¿no? Fabricando tus tablas. Mis tablas yo llevo desde el 2014. En el 2014 fue el momento que decidí dejar todo para dedicarme a ello exclusivo. En todo lo posible, en todo mi tiempo posible. En el 2014. Pero digamos que ahí empecé a experimentar. De hecho, tú hiciste un viaje, coincidiste... Sí, cuando empezabas. Que fue cuando bauticé como Cormoran la marca. Sí, tuvimos una charla, me lo contaste. Y me preguntaste, oye, ¿qué te parece si le pongo Cormoran? Y me explicaste por qué. Porque Cormoran se dice tanto en inglés como en español como en gallego, ¿no? No, a ver, eso también encontré similar. No, lo que pasa es que le llamé a Cormoran por una relación que tuve con un Cormoran aquí en la corriente Calderón, Malpica. Había un Cormoran que se acercaba un montón durante años. Y de hecho, siempre hay una pareja de Cormoranes aquí. Es muy común verlo. Siempre están viviendo por aquí. Dice Gusco que en unas vacaciones que estuvo por Malpica, que pasó por tu taller, pero no te pilló. Es que a Tony hay que llamarlo primero antes de pasar por el taller. Que está muy ocupado, claro. Y cuéntanos un poco qué tablas fabricas o en qué, cuando decidiste voy a hacer tablas, quiero hacer este tipo de tablas. ¿Y por qué? Cuando decidí voy a hacer tablas, eso ya fue hace muchísimos, muchos más años. O sea, ya hice mi intentona de fabricar mi propia tabla. La hice en Seiruga. Nunca fue al agua. O sea, 10 años antes de empezar realmente. Y las tablas que quería fabricar, una, el primer motivo era porque no quería depender de tiendas ni de cosas ajenas para poder tener mi propio material. En eso lo llevo a muchos aspectos de mi vida, ¿sabes? Tanto con comida, como con todo de, cuanto más puedes hacer tú mismo, mejor. Bueno, y la, de donde saqué un poco la, o sea, el tipo de tablas que me, que me inspiraba a hacer, donde yo me vía eran las tablas que se me recordaban a los años 70, aquella época del surfing, de esos vídeos que te lo enseñan todo así como muy, como muy, muy bohemio, ¿no? Ese tipo de tablas más ronditas, más gruesas, más, más, tipo retro. Pero bueno, al final, esa era mi idea y por ahí, bueno, queda muy lejos la... Yo me acuerdo una vez que me enseñaste una tabla... Una vez que me habías enseñado una tabla de ese tipo que estás hablando ahora, creo que no confundirme, es que tú hiciste un viaje a Brasil. Yo, sí, viajé a Brasil. Habías ido a Brasil y creo que allí aprendí a lijar y a eso, estuviste lijando allí en un taller o algo, ¿no? ¿Cómo fue? Yo fui a Brasil porque había conocido a una gente de los brasileños que estaban de ruta por aquí, por Francia, habían hecho todo el Cantábrico, llegaron a Galicia, en Galicia los conocí, hicimos buenas migas, hicimos amistad y al año me fui yo a Brasil a visitarlos. Estuve como repartido, en el sur, en Puerto Alegre, y este, uno de ellos fabricaba, bueno, fabrica, fabrica tablas. Y me había, eso, había ido ya porque tenía esa... porque como se ve que fabricaba, allá se potenciaba todo mucho más. 21 años tenía. Y allí estuve, en su fábrica, estuve en varias fábricas, pero en su fábrica pudimos hipear bastantes tablas y una de ellas es la que me traje para mí. Que de hecho, lo que tengo aquí atrás es una réplica. Tus primeros intentos, tu primer aprendizaje fue allí, en Brasil. Sí, la primera vez que vi una fábrica, que vi cómo se hacía, toqué un phone, bueno, un phone, pude ver cómo se hacía un phone, pude ver una fábrica real, fue ahí, en Brasil, en Florianápolis, en Praia de Rosa. Fue allí. De hecho, me había ofrecido quedarme allí en una casa, en una cabaña, siempre ando ahí con una cabaña que había unas arañas. Qué miedo. Qué miedo, Brasil, todo rodeado de tangas en las playas, qué miedo, tío. Sí, vale, de tangas y de pistolas. Y de pistolas, sí, es peligroso, es peligroso. Tengo amigos allí que, sí, sí. Pero bueno, pues una aventura buena. Después volviste a España, estudiaste algo relacionado con el deporte, estudiaste algo relacionado con el deporte, ahí en Lanzarote también, que viviste allí. Estuve a España y anduve a tumbos por ahí, anduve currando, trabajando, yo realmente estudié electricidad, fueron los primeros estudios profesionales que saqué para buscarme la vida, para tener una profesión, era obligatorio, un caso. Y todavía hacía eso, curraban empresas de hombre, hasta que empecé a, en verano, intentaba en los veranos caquearme como fuera para estar, para viajar y eso. Para viajar y eso. Y después acabaste en Lanzarote, ¿no? ¿Eh? Sí, acabaste en Lanzarote después. Hasta que con 24 años decidí retomar ese Boris. Ese Boris ahí, un saludo. Retomar estudios, tenía las ideas más claras, sabía lo que quería, me preparé a una prueba de acceso, tal, tal, mi idea, mi sueño, uno de mis sueños era ir a Lanzarote. Entonces, sumé, sumé fuerza y dije, pues hago la, me voy para Lanzarote y estudio allí. Y allí estudié el Tafá. Tres años de mi vida. Que te vino genial para ahora, para el tema de la escuela y formarte después como profe de surf y todo, ¿no? No, no, no. No te creas, ¿no? No, no, mi etapa en Lanzarote fue increíble, impresionante. Y toqué muchos aspectos que no, que estaban lejos del surf. De hecho, me aficioné muchísimo a la escalada, flipa, sí. Estaba un poco de escalada y estaba enamorado de la escalada. Y surfín, claro. Pero bueno, empecé viviendo en una tienda de acampada, estuve durmiendo en playas y acabé, fui mejorando y al final acabé en una casa ocupada durante una buena temporada. Y vivías enfrente de la playa de Famara, ¿no? Siempre, siempre en la playa. Sí. Estaba una vez que vivimos en el interior y teníamos una granja y todo, teníamos ballinas y todo. O sea, que fue una época muy hippie, muy hippie esa época. A vivir con lo mínimo y tal, ¿no? No te creas que me cambió mucho la vida, ¿eh? No, bueno, mira, fue una experiencia. Sí, sí, sigo viviendo con lo mínimo. Ya, y escucha, ¿y en Famara por ahí te arreglabas para poder surfear con longboards clásicos, con tablas más clásicas o era difícil? Allí, la verdad que en Famara tiene una ola increíble para longboards. Me resulta, sí, me resultaba increíble no ver más tabloneros, había pocos, la verdad. Y yo hice, me llevé un longboard para tener, tenía dos tablas, tenía la de Brasil y el longboard cuando me lo traje en un viaje. Y, bueno, al final hice amigos por ahí, hice un poco pandilla, hice un poco... Sí que me llamaban el Tudor, imagínate. Sí. Bueno, sabes, yo creo que no conocía nada más, ¿eh? Joder. No conocía nada más. Bueno, tú sabes que el Tudor estuvo surfeando ahí en Lobos, ¿eh? En una prueba del Campeonato del Mundo ahí hace como 18 años o por ahí. Sale en el vídeo, en el vídeo Sideling, Sideling, en Lobos. Y si no me confundo, ganó esa prueba. No lo sé ahora, no estoy... Nos lo podría decir Dieguito, que Dieguito lo sabe. Bueno, después ya volviste para tu tierra ahí, para Galicia. Y ahí ya montaste tu taller. Empezar el taller, sí. Empezar el taller. Yo vi toda la evolución del taller. Yo vi el taller, cuando no era taller, cómo se fue convirtiendo poco a poco en taller, como tal, como lo fuiste haciendo tu cuarto de shape, tu cuarto de lijado, todo eso. Me acuerdo perfectamente de esa época. Y hasta hoy, que ya llevas tus añitos, ya hay un bagaje ya de tablas detrás. Ya va creciendo la familia, ¿no? Familia, ¿no? Familia, ¿no? Pues mira, sí. La verdad que no es fácil encontrar un ritmo de fabricación. A veces te encuentras con que tienes que hacer cinco tablas y de repente te quedas nada. Bueno, la continuidad de los trabajos es lo que te da la mejora. Es cierto que se trabaja muchísimo en el taller, construyendo el taller. Muchísimo. Pasas muchas horas haciendo... Y hoy en día tengo un taller guapísimo. Paso un montón de horas, pero trato de tenerlo decorado y todo, para estar a gusto, como en tu casa. Pasas un montón de horas ahí. Sí, sí, sí. Y tuve un parón súper grande porque me partí el tobillo este... Ah, es verdad. Que estás saliendo, estás saliendo de la lesión, más o menos. Este noviembre estoy saliendo... Sí, y tuve el taller cerrado. No toqué herramientas durante cuatro meses y más, y cinco meses. Y eso, hostia, eso emocionalmente te afecta... Eso se queda mono, ¿eh? Es una historia. Pero estás ahora volviendo otra vez a la actividad. Volví súper motivado, mucho más motivado. Fue un parón como muy productivo. Muy productivo. Sí, sí, sí. Sí. Fue una lesión que me obligó a estarme sentado, estarme quieto, sentar la cabeza. Y ahora la vuelta, la aparición... ¿Te daría tiempo a ver otras tablas de gente por ahí, yo qué sé, investigando un poco, nuevas ideas para hacer tablas diferentes o no la aprovechaste en ese sentido, esta lesión? La lesión la aproveché para calmarme y una, para hacer la alianza de la nueva escuela de surf, que por cierto se llama, se va a llamar One Surf Academy, Océano, Naturaleza y Educación, se junta, se fusiona en uno, en One, y que ya es un proyectazo tremendo, y a la hora del shaping entré a trabajar y hice uno de los mejores tablones que hice, fue nada más entrar a trabajar, que es uno de Tres Almas que publiqué hace poco, que es un modelo que le llamo, la bauticé como Amar, igual que la escuela, y con esa motivación, no soy mucho de estar mirando historias de tablas y cosas de internet, ¿eh? No, o sea que eres más de lo que en ese momento te diga el corazón, ¿no? Me queda mucho en las concentraciones y en los festivales, para mí creo que es lo mejor, de venir con los recuerdos de palpar tablas, un montón de tablas. Claro, yo te recuerdo así, que cada vez que aparecía yo con una tabla nueva o un amigo mío, cogías la tabla, la tocabas, tocabas los cantos de arriba y abajo, la ponías encima del caballete, sí, sí, de eso me acuerdo, me acuerdo, es un poco como un tic nervioso ya cuando ves una tabla, ir a tocarla, tío. Sí, tío, es como un escáner físico. Y en el momento que la tocas ya más o menos adivinas cómo es la forma, por ejemplo, cómo está construida. Total, totalmente, claro, claro, tú es la misma, cuando coges una tabla laminada, calculas los cantos, o sea, proprioceptivamente entre tu cerebro y tu recuerdo, intentas recordar, intentas asimilar, es un poco el conjunto de todo. Es difícil de explicar, la verdad, ¿eh? Y tú, por ejemplo, cuando te llega un cliente que quiere hacer una tabla, que quiere hacer una tabla y tal, a ver, si como se hiper, claro, atiendes a lo que te dice, ¿no? Pero yo creo que tú eres de eso, sí, porque un poco no te gusta hacer cualquier cosa tampoco. Te gusta hacer un tipo de tablas en particular. A ti te viene uno, quiere un triffing hiper performer y tú se lo harías, por ejemplo. Bueno, en este momento empecé a fabricar algunas, sí. Sí. Pero a gente cercana, a mi novia, a Mireia, que está surfando con mis tablas, quizás algún alumno probando, porque no es un campo en el que yo me sepa desarrollar demasiado bien porque no surfeo esas tablas, pero sí puedo. Te va a venir bien tu nuevo socio en ese tema, ¿eh? Claro, claro. El arte de... Él conoce bien esas tablas. Fabricar una tabla, digamos, que ya sé hacerla. Entonces ahora ya se trata de indagar más en... De indagar más en formas y ser más o menos concreto en lo que esperas de esa tabla. A mí personalmente, claro, para mí el tipo de surfing que hace cada persona es un poco la representación de su personalidad, ¿no? Digamos que es la danza de tu personalidad. Tú puedes ser una persona... No quiere decir que para hacer un surfing agresivo vaya a ser agresivo, pero sí puede ser mucho más centrado, puede ser mucho más... Pues no sé, más... Te pones retos más altos. Va, realmente va con tu personalidad. Entonces las tablas que a mí me gusta fabricar, pues me gusta fabricar en función a esa personalidad que tú quieres hacer en ese momento. Que para mí es un surfing así más de línea abierta, ¿no? Que corresponde a tablas más grandes. Y ya, por supuesto, el lombor. El totalidad de un lombor. Hay aquí Tachini que nos dice que... Que se acuerda de ti el año pasado en el Ferrolo que fue muy ameno verte seipear y explicar el truco para que la máquina deslizara bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chistado, eh! Nos lo puedes explicar porque estoy intrigado ahora. O sea, eso de la máquina que... Sí. O no, o no lo quieres explicar. Sí, sí, claro. Es una tontería, pero da gusto. Es para cuando pasas el cepillo, si tú le echas limpiador de muebles, de madera, si lo pasas por debajo del cepillo, pues al deslizar, como va mucho más suave, más fino, resbala mucho más, tiene mucho más deslizamiento. Es muy guay. Parece que cambia el cuerpo. Yo el año pasado, cuando estuve contigo aquí en el festival este que se hizo en Salinas, el que se hizo después del festival de Salinas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese festival, hombre? Surf Music and Friends. Viniste invitado por Bisla, me parece que fue, ¿no? Sí. El de Surf Music and Friends, ¿no? Yo mucho me reí ahí, tío. Diste... Es que, tío, ¿no ves que te debauticé como el arguiñano del surfing? Porque, tío, con aquel micro aquí, explicando tal, eso fue de lo mejor que vi yo en mis años de surfing, de reírme y de tal, y que lo hacías con una pasión ahí, la gente, tío, no sé, la gente empezó poco a poco a aglomerarse allí, claro, pues que eres un puto showman, tío. Ya, ya, la verdad que... Sí, sí. Bueno, llevábamos cervezas encima, ¿eh? Sí, bueno. Siempre animándome. Eres un crack. ¿Qué más podemos contar a por ahí? Y cómo... Bueno, ya vemos que el verano va a estar complicado, ¿no? Con el tema del coronavirus, pero tú... ¿Tú crees que... por lo menos el turismo nacional y eso... llegará a Malpica este año o...? O qué. A ver, yo... Es una incertidumbre grande, estamos siempre atentos a todo lo que van publicando, ya el BOE publicó que vamos a poder abrir actividades deportivas al aire libre el 8 de junio, pero con unas medidas concretas de higiene que no sabemos cuáles son, entonces estamos haciendo un balance para el verano, con mínimos, y a ver, nosotros como somos una escuela que trabajamos muchísimo con... o sea, un porcentaje muy alto con gente local, con niños de la zona y tal, pues nos basamos en eso, no tenemos tanta afluencia de gente de fuera, por eso respiramos un poco tranquilos, pero no sabemos cómo afectar. Lo que sí va a ser es diferente, muy diferente, y me gusta, me gusta, bueno, pienso que no es esperar ya que esto todo acabe para volver a la normalidad, sino que esto es como que marca ya un camino a seguir diferente al que llevábamos antes. Entonces, es como una reflexión de intentar a pensarlo, ¿entiendes? Es como empezar a pensar las cosas de una forma distinta de aquí en adelante. Sí, es como un reseteo, como si reseteáramos, y tener otra mentalidad, claro. Pero bueno, a veces es, a lo mejor es lo que necesitábamos también, que hubiera un reseteo, un poco un reseteo en el planeta. Claro, claro. A ti que te gustan todas las cosas estas, así un poco trascendentales. Tú seguro que le tienes así una explicación a todo esto, más o menos, que esto no es casualidad tampoco, a lo mejor. No, hombre, no, no, nada pasa por casualidad. La vida te dice claramente que lo que está pasando, y si se nos está afectando a todos, nos está metiendo en nuestras casas, nos está diciendo, eh, mirar para adentro, hay que parar. O sea, interiorizar que ahí algo no va bien. Y a nivel global. O sea, más claro imposible. O es una conspiración para lanzar el ecocapitalismo, vete tú a saber. Vale. Volviendo, volviendo un poco a la escuela, ¿tenéis la sede en el mismo sitio que tenías tu anterior escuela, el nuevo proyecto? ¿Va a estar en el mismo sitio? Es en el mismo sitio. Es en el mismo sitio. Tenemos una pequeña, una zona, a ver, la tienda, le cambió un poco el mobiliario, desde el año pasado, pero es el formato, está enfrente a la playa, o sea, son todo ventanales que, eches un escupitajo y llega al agua, o a la cabeza de algún... Sí, sí, es verdad, doy fe, doy fe, doy fe que es verdad. Y es un formato surf shop, pero solamente con productos que, para servir a gente de la playa, quillas, parafina, tornillos, cositas que necesitas, ¿no? Inventos que se te rompen y tal. Y reparo tablas arriba también, algún toque. Y lo hagas con un formato, un club, una sala de estar, un sitio donde estar también, aparte de mescubar. Sí, un centro social, un centro social, podemos decir así. Un poco, yo tengo un amigo, un poco relacionado con este tema, que él tiene un centro de escalada, pero él, por ejemplo, no lo llama tal, él dice que es un centro social, donde encontrarse, y después escalar, si cada uno quiere escalar o quiere tal, pero sobre todo es un centro social, para que lleguen los amigos, estén ahí juntos y tal, no es, en realidad, a ver, es un negocio, pero él quiere que sea como un centro social, que se reúna ahí la gente y alrededor de lo que le gusta. Compartir vibrancias, sí, sí. ¿Qué ofrece Malpica y los alrededores para que la gente vaya hasta allí y, por ejemplo, y te vaya a visitar en la escuela? ¿Qué puede encontrarse allí? ¿Qué encuentra? Yo puedo decir que tiene un sabor gallego, es un sabor gallego, es un pueblito, Malpica, y es, es Galicia por todos los costados. Claro, que es verdad, la gente habla gallego, la gente habla gallego, la gente, cuando te estás por el pueblo, es súper familiar, yo lo encuentro, a mí me gusta llevar a mis hijos allí, por eso, porque tú lo sueltas en aquel pueblo y es como el verano azul de hace 30 años. Pues sí, pues sí, joder, qué guay, qué guay verano azul, ya te digo. Sí, es que, a ver, Malpica, Malpica es el primer pueblo, digamos, de, bueno, los primeros pueblos de la Costa de Amorte, la gente es gente, gente brava, gente de carácter, gente de personalidad, gente, marinera, gente auténtica, gente marinera, si no son marineros, son hijos de marineros, pero todo el pueblo, completamente, 100%, está directamente relacionado con la pesca, con la pesca y con las vivencias, que eso, que es, y hay que contar, hay que contar que tú fuiste el primero que celebró un evento de Lombor, allí clásico, que tuve unos amigos que vos juntasteis, y me acuerdo la primera vez que fuimos, que yo fui al primer evento, y la gente, cuando llegamos, al principio, estaban un poco asustados, aquí esto todo lleno de surferos, esto va a ser una vacanal, no sé qué tal, y me acuerdo que hicimos el primer día, tal, todo perfecto, un sol, pocas olas, eso sí, y tal, y me fui a la mañana siguiente a la panadería del pueblo, y me dijo la señora, sí, en castellano, pero con un acentorro gallego de la leche, ella, tú eres uno de esos surferos, y digo yo, hostia, ya verás, ya me van a echar la bronca, o algo, y dice, oye, muchas gracias, me dijo ella, muchas gracias, muchas gracias, porque creíamos que esto ibais aquí a poner el pueblo para atrás arriba, y fuisteis unos nenos muy buenos, no sé qué tal, bueno, y claro, ahí ya dije yo, Malpica, esto es la re hostia, Malpica, pero literal, fue así, fue increíble, esos eventos fueron increíbles, tío, el primer Malpica, eso era en las quedadas, que al principio eran las quedadas, claro, asaltamos hasta un bar, ¿te acuerdas? que asaltamos hasta un barco de guiris, que asaltamos un barco de guiris, que estamos con una bandeja de cerveza, es verdad, sí, sí, fue increíble, fue la hostia, eso fue, nunca, y es una pena, tío, pero eso, la idea del grifo libre, eso fue increíble, y aquellas paellas que nos hacíais, me acuerdo, tío, aquellas paellas con marisco de verdad, con marisco de verdad, no con marisco congelado, con marisco de verdad, unas gambas gordas, unos mejillones, como mi mano, fue increíble, fue increíble, una de las novedades que tiene el pueblo, es que tú sabes, delante del submarino y el leño, toda esta parte del paseo, que hacíamos ahí los conciertillos, y todo, que hasta tocaban las chichimamas, y todo, y la barbacoa en la playa, y la barbacoa en la playa, pues ahora, aumentaron, para que la gente no se cayera, ¿cómo que te ha dado mentira, Rubén? ¿Qué está Rubén ahí? Rubén Prieto, maestro, hombre, Rubén Prieto, chal, vaya crack, ese tiene una entrevista también, tiene una entrevista también, el Rubén, no me la pierdo, van a aumentar el paseo, todavía están acabando, se acabó con la movida esta, pero unas obras la aumentaron con un metro y medio más, un metro y veinte o así un poco más, pero ¿qué comieron? ¿terreno a la playa? Ganaron un cachito de playa, yo por ahí a veces pasaba con miedo, digo yo, aquí tuvo que haber unos guarrazos alguno con una cerveza además, tuvo que haber algún accidente ahí, el día de la quedada, el día de la quedada, no sé de quién salió derecho, tío, y pongo, a la playa directo, y te van a aumentar ahí, te van a aumentar la esplanada esa, ¿no? Un poquito, sí, así que la verdad que invita, invita mucho a, a recuperar un evento así, una quedadilla o algo así, hacer, Sí, quedada, tío, como las primeras, tío, sin organización casi, ¿me entiendes? Tomar las cervezas y la entrega premios donde el submarino, y eso, es muy auténtico. Inaugurar el nuevo paseo. A ver, a ver, si podemos. ¿Qué te dice aquí Rubén? No sé qué dice por ahí Rubén, a ver, somos tres. Somos tres. Somos tres. Pues así es, y ahora pues ahí, ahí, ahí con estos proyectos, y trabajando en el taller, de momento puedo, tengo unos encargos y puedo, una de las cosas que me safa es que puedo ir a, desplazarme hasta Carvalho para, para poder. ¿Cómo, cómo te pueden contactar, por ejemplo, si te quieren encargar una tabla o algo? ¿Por la web o...? Si quieren contactar conmigo pueden hacerlo desde el Instagram, desde la cuenta de Instagram, enviando un mensaje, que es como van a su voz o desde la página web. La página web no tiene mucho movimiento, pero sí que tiene la entrada, es, es un vídeo, uno de los vídeos que, del proyecto audiovisual de Cormoran, por Morelo, que es Pablo Riarte, te lleva directamente a ese enlace, entonces es muy cómodo poder, indagar un poquito la página web también está bien, de hecho, hay fotos que ya son clásicas. hace tanto tiempo que no le meto fotos que ya son clásicas. Ahora, yo invito a la gente que entre a ver los vídeos que hiciste, de la marca, porque no tiene nada que ver con lo que hay por ahí. No. tienen un toque muy artístico. Sí. Y vas a decir, y en alguno se te fue la olla, en algún vídeo. En alguno se nos va a la olla, lógicamente. ¿O no? Pues, no sé, ¿qué nos queda por ahí? ¿Qué te apetece? A ver, hacelo unas preguntas aquí a este personaje, hombre. A ver, Rubén Peto, aquí en Insta me sigue otro. Por eso somos tres, no. No iba con vosotros. Ahí está el Peto, tío. Tengo a mi vecina Bárbara que me está saludando. Hola, Bárbara. Sí. Muy bien, a ver, muchas gracias al taller. Alguien, si vos apetece preguntarle algo a Toni, está aquí a aprovechar. Os cuento un poco, si queréis, la filosofía, o el camino, o el camino a seguir. cuéntanos, cuéntanos un poco. O mi opinión, mi opinión que, a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién? A ver, pues pregunta. Mira, está ahí el chico de flama, tío. ¿Qué tal, hombre? Charly. Ese serie ahí. El hombre de, de las tablas de madera, ¿eh? Qué guapas, tío. Se advirtió malagueño, si yo entrar, entran seguro. Salir no sé, pero entrar, entran seguro. Dice, sí, los que está viendo las fotos de la primera quedada que tiene él. Que él, a ver, vale. Toni, grande, grande el vuelo del Cormoran. ¿Qué tal, chavales? Pues bien, aquí estamos, ¿eh? Lo que, aquí encerrados en casa, como todo el mundo. Bueno, pues, Fernandín, aquí estoy, en mi guarida pequeñita. A ver, y vas a contar un poco tu filosofía de vida, tío. Ah, tu filosofía. Es verdad. Filosofía de vida. Filosofía de, ¿cómo me imaginaría una vida perfecta, ¿no? ¿Cómo sería la vida perfecta? Que si te la imaginas, pues sería el sueño. La vida perfecta sería, para mí, poder vivir del propio cultivo lo máximo posible, una vida completamente rural, cerca del mar, disponer de tierra y mar para abastecerte, para alimentarte. Un pequeño taller donde fabricarte tus propias tablas. Ya lo tienes casi. Ya tienes casi la mitad. Mujer que me quiere, que me quiere muchísimo, y lo sé. Eso también, te quieren. Quiero y ya la tengo. ¿Qué más puede pedir? Pues esto transformarlo, miradlo desde un punto de vista más, no sé, más general, pues quizá la necesidad de que todos tenemos de volver, ¿no? En sociedad, un poquito más ese tipo de vida más, más rural o más austera, aunque sea. Sí. No, tanto industria. Yo tengo el mismo, tanto... Tengo el mismo pensamiento. Y eso se acentúa con la edad también, ¿eh? Eso de ese pensamiento que tienes tú, con la edad se acentúa mogollón, tío, de ser menos solteros, menos consumistas, menos todo, ¿no? La sencillez de las cosas, ¿no? Pues transmitirlo, hacerlo más minimalista, ¿no? Utilizar, tener solamente, nutrirte de lo que necesitas y nada más. Y en cuestión de tablas, pues mira, aunque a veces será, a lo mejor puede ser tirar piedras contra mi propio tejado, pero yo no soy de, a la hora de fabricar tablas demasiadas parafarnalias, ni complementos, ni rayarme demasiado, probar cosas demasiado trambólicas, ¿sabes? Demasiado diferentes. Siempre aposté por una línea mucho más, mucho más minimalista, mucho más sencilla. Rolio como una single, ¿no? La propia palabra dice single. Tengo aquí una pregunta, una pregunta, mira. Me dicen que desde que apareciste en la portada de Janteng, de la mejor revista de surf del momento, que si te paran más por la calle. Es que me va, que me va a parar. La pregunta la hace Vicky Astorga, que es el mi socio, vaya. Pues no, la verdad que no me para nada más que para preguntarme si tengo tabaco. Y siempre la misma persona. Sí. Pero para eso no. Dice, dice, dice el capitán Surrocker que tienes que, tienes que llevar albacas para que te monte ahí una rampa ahí en la escuela. Que hace falta un skate para ahí en Malpica, tío. Sí, la verdad que hace falta. Y hay chavales que le están dando duro, hay cantera. Hay cantera. Yo voy a aparcar un poco el skate. No, tú ya no tienes edad que te rompes. Que eres muy burro. Me acuerdo, tengo una imagen de cuando estuvimos en Burriana hace dos años, ¿te acuerdas? Que cogiste dos patines así, uno prestado y empezaste a hacer el toy solo y le devolviste el patín partida a la mitad a un chaval. No. ¿Te acuerdas? Primero lo partí y luego fui así con dos ruedas en cada pie. Eso, eso, eso. Me acuerdo, me acuerdo. Madre mía. Qué grande. Eso fue la hostia. Qué guay. Mola mucho, tío. A ver si este año Pepe se anima a hacer algo, joder. Desde aquí lo animamos a que nos prepare algo allí y a que sea sencillo. Yo tengo una visita pendiente al bar. O sea, flipas. Tenía billetes tirados y todo. Yo estuve allí, tío, y está brutal, tío, el bar, tío. Brutal. Brutal. Es la puta cueva de Batman de Pepe Birra, tío. Todo lo que le gusta está allí, tío. Todo lo que le gusta de música, le gusta de surfing, le gusta de tal, está todo allí, tío. Yo creo que no hizo un bar, hizo un museo, tío. Un museo, tío. Eso es... Hizo un museo, tío. Un museo. Es un crack. Tengo que verlo. Como sabemos cómo está, que está medio chiflado el hombre, pues todas sus chifladuras están allí, tío. Es un chiflado sensato, Pepe Birra, eh. La gente tal, pero es un chiflado sensato. Yo no, 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 no creo un chiflado, para nada. Es sensato. Sí, hombre, a ver, tiene ese punto de que, de su personalidad, a ver, yo digo chiflado en el buen sentido de la palabra, yo no estoy llamando loco ni nada, pero, para ser como es, tienes que tener esa personalidad tan arrolladora y tan eso, tienes que tener un toque, tío. Él sabe que lo tiene. Que tiene la actitud. Claro. La actitud. Todos se ríen de mí. Dice, ya metiste la pata, Fernando. Que va, que yo con el, con Birra tengo un rollo muy bueno, tío. ¿Qué más podemos contar por ahí para ir acabando? La acampada con Pepe, cuando conocí a Pepe, cuando fuimos a... Hostia. Es verdad, es verdad, es verdad, me cago en la puta, aquello fue salvaje, tío, aquello fue salvaje, si te llevé yo, te llevé yo aquel día, madre mía. En aquella época yo no tenía no tenía a dónde ir, realmente. No sabíamos, no sabíamos que estaban ahí los de, no sabíamos que estaban ahí los de Burriana, eh, cuando llegamos, los vimos allí, o lo sabías tú, que habían ido para allá. Yo ya no acuerdo cómo fue. ¿Qué recomiendas para volver a retomar o surf? Claro, que a lo mejor lleva muchos años alejado del surfing y ahora quiere volver a empezar y te recomendará, que le recomiendes una tabla, una forma para... ¿Qué le recomiendas tú? Una persona que está mucho, lleva muchos años alejado del mar y ahora quiere volver. Que lleve años alejado del mar. Sí. Quiere volver. Alejado del surfing. Del surfing. Y que quiera volver ahora y que no quiera agobiarse volviendo... Una tabla grande y gorda. Hombre, pues un pincho que no pillo un pincho, porque si no... No, no, por eso, eso, ya sabes por dónde... Claro. Una tabla grande, no sé, depende, un ocho pies, un siete pies, algo grande y ancho. La estabilidad te la da al ancho, al final. Y si es para volver así a retomar y tal, pues no sé, una tabla grandota, no sé, depende del surfista. De qué tabla se llevara, pero... ¿Qué recomiendo? Motivación. Eso es lo que hace falta. Motivación y actitud. Y buscarla. Eso es lo que hace falta para volverla. La tabla... Una tabla grande, basta. Algo con muchos litros. Esa motivación, ¿verdad? Lo de los litros... Los litros son los litros de cerveza, porque yo por lo de los litros, yo no entiendo, tío. Yo eso cuando empiezan, mi tabla tiene 52 litros. Yo dije, ¿qué? Ya, no. Yo nada, yo... Tampoco los utilizo mucho. Sin tablas más pequeñas. En tablas muy pequeñitas, ahí sí que puedes ajustar. Cuidado, que el Vacas... El Vacas tiene una pregunta. Tiene una pregunta para ti, el Vacas, a ver si la fórmula... Una pregunta, a ver, pregunta, Vacas, pregunta. ¿De licor café? Dice Samuois que los litros de licor café. Mira, el Tachini es de los míos. Dice que eso de los litros, que no va con él. Venga, Vacas, hazle una preguntita aquí a tu amigo Tony, joder. Nada, no te atreves. Sin vergüenza. Bueno, pues nada, iremos cerrando porque veo que se nos acaba un poco el tema. Tendrás que cenar también. Sí, voy a cenar algo y estar por aquí tranquilamente. Y nada, me alegro de haber hablado contigo y tal y te veo muy reposado, tío, te veo muy reposado. ¿Dónde está el Tony ahí ya que ya me estaría contando un chiste o sacando la gaita y tocándome la gaita? No, hay momentos para todo, joder. No quiero que me veáis siempre así, no soy así, soy muy tranquilo. No, pero tú, Tony, os voy a decir una cosa, Tony es el tío capaz de coger la primera vez en su vida una gaita, escucharla un poco, ver como tal y empezar a tocar la gaita. Verídico, o cualquier instrumento. Él se pone ahí y se atreve con todo el tío. Te hace hasta una guitarra con una caja zapatos y cuatro cuerdas, lo que le echen ahí. Con una caja de vino. Sí, me acuerdo yo de esa guitarra, muy crack. es lo que tienes, que tienes un tío súper polivalente, que no la tiene todo el mundo, ser polivalente y que se adapta, tío. Tú ahora hay una bomba nuclear y tú eres de los que sobreviviría, porque te sabes adaptar a todo. Sí, me he dicho carachas y que soy también a veces. No, hombre, no iba por ahí. Ay, ay, ay. Pero bueno, bueno, te voy. No, hombre, es verdad. Tony McGeever, dicen por aquí. Tony McGeever. Madre mía. Bueno, Tony, tengo ganas de volver a juntarme contigo y darte un abrazo grande, a ver si pronto lo podemos hacer, hombre. Yo también tengo ganas de veros a toda la familia, la verdad que sí. Y me gusta, me gusta verte motivado con nuevos proyectos, con tu vuelta al Shaperone, con tal, con ganas de ver tus nuevas tablas, a ver, estoy siempre atento ahí al Instagram de Cormoran. Seguramente haya novedades a partir de, seguramente hasta la temporada del invierno que viene, puede que haya alguna novedad en Cormoran también. pues ya sabes que siempre nos tienes aquí a Miki y a mí para lo que necesites, de tal, ya sabes que con Jantén siempre es un alegrón, tío. Además, tío, que fuiste un portado de Jantén, chaval, un año ahí, en una ola gigante ahí en Fuerteventura. ¿Y qué ola? La recuerdo como si fuera ayer. Fue, tío, pero lo que, pero recuerdas bien cuando te llevó el viento a la tabla también, como a 500 metros para adentro, en el mar, que tuviste que ir para allá a recogerla. Y me quedé nadando pensando si iba a un lado o al otro. Fue épico. Además, con una tabla que, una tabla que fue la primera Iron Mountain que se hizo, me acuerdo, era una tabla que estaba ya, tenía sus años y estaba, ajá, cuidado. Y aún está a la tabla esa. Joder, vale, vale. sí, sí. Joder, bueno, anda. Bueno, me alegro de haber hablado contigo y rememorar viejos tiempos como dos abuelos cebolleta aquí. Porque ya, 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 ya no eres el chavalín que conocí, ya, ya eres un hombre, ya, un hombretón. Cuando te conocí, eras jovencito, cuando te conocí. Joder, era un chavalín, tío, era... Eres un chavalín. Tengo ahora 34 años. Pues te conocería, ¿qué tendrías? 22, 23, cuando te conocí, por ahí, hace 10 años, por ahí. 2010, 2011. Que me ves que fue cuando llevé a Nico a tu, a la escuela. Claro. Sí, 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 por ahí, es verdad que estaba, sí, sí, es verdad. Ahí estaba. Ya pasaron años. Bueno, vale, un montón. Dar recuerdos a la familia, a tus padres, a tu novia y espero poder abrazarte en persona. Yo también, toda la familia. Vale, venga, un abrazo grande, amigo. Chao, chao, chao. Bueno, vamos a ir acabando, creo que estuvo bien ya por hoy. Como visteis, hoy tuvimos a dos cracks aquí, uno en cada punta de nuestro país, uno en el norte, Toni, y David, ahí abajo, abajo del todo, ahí en Málaga. Ya ves, somos de muy lejos, nos separan mil kilómetros, pero al final somos una familia, nos conocemos, la gente del Lombor, nos conocemos, mira, por ejemplo, aquí está pasando gente de Alicante, gente de Burriana, gente del País Vasco, gente de Cantabria, que estuvo aquí también, gente de todos los sitios, hasta de Madrid, que en Madrid hay muchos surfistas allí, que aquí los vemos por el norte, por el verano siempre por aquí. Bueno, fue un alegrón veros a todos por aquí, espero, pues eso, buenas noches, y mañana, pues volveremos, a ver a quién traemos, mañana traemos otra, a una pareja gallega, a Iago Vaz y su mujer Arancha, que son una pareja muy aventurera, muy surfera, les gusta la montaña, les gusta el mundo furgo, como a mí, como a muchos de mis amigos, hablaremos un poco de eso también, de nuestros viajes en furgo, por ahí, de tablas, de surfing, de todo, como una conversación amena, aquí ya veis, sin guión prácticamente, que no hay guión, y aprendiendo un poco de toda la gente que está repartida por nuestro territorio, de nuestro surfing, de tal, hablar de lo nuestro, hablar en castellano, que para escuchar aventuras de los californianos, de tal, eso lo podemos hacer por las redes, pero historias de aquí, nuestras, aquí, en el directo de Janteng. Venga chavales, hasta mañana, un abrazo grande, hasta luego, Capitán Surroker, en dos días estamos contigo, así que vete preparando historias guapas. Chao.